¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, me adelanté un poquito para hacer el video, yo había puesto que el día domingo iba a ser la segunda parte de los trabajos que había presentado el otro día, así que bueno, me adelanté, les comento que la mezcla de la maceta se ha secado muy bien, sin ningún tipo de inconveniente, así que ahora voy a hacer el video para hacerles conocer algunos tips, detalles para tener en cuenta y bueno, vamos a empezar por partes. ¿Se acuerdan? El día domingo yo hice la mezcla, normalmente los días, este domingo, hago las mezclas para las macetas o diferentes trabajos, ese día por lo general lo dedico al cemento y después miro Netflix más allá. Bueno, tenía estos moldes de ensalada, estos son un plástico muy finito, estos moldes de ensalada para hacer la maceta son bárbaros, este sería el molde principal, el contramolde usé un envase de tergopol de helado que son de medio kilo, bueno, hay muchos envases en casa que los guardo, los reciclo porque ya los he usado, pero bueno, siempre no se olviden, al hacer la mezcla deben dejar un pequeño, más o menos, así del piso, para que la maceta no tenga una base, para después hacerle la perforación, la perforación puede ser o a través de un destornillador que lo van dando girando, o un taladro, es indistinto, si dejan muy poquito puede llegar a romperse. Bueno, usé este molde, ayer, ayer, yo lo hice el domingo, ayer fue martes, ayer martes a la tarde, voy a ver, digo, está, el contramolde lo retiré el lunes y ayer que fue martes, digo, voy a ver, a ver cómo está la maceta, porque después les voy a indicar, también que tengan mucho cuidado cuando usen el cemento, porque hay de varias calidades, y por fin di en la tecla con un cemento que es muy bueno, responde muy bien. Bueno, se acuerdan que yo pegué los círculos, los círculos de azulejo que había hecho, yo los pegué el día sábado. Al ser, al ser este molde así, bueno, entonces fui pegando por sectores, espero hasta que más o menos se seque medialmente, después otra vez otro sector con círculos, y esperar que se seque, porque bueno, tiene esa forma que lamentablemente que si lo giramos se sale. Ok, cola vinílica, bueno, acá les muestro el resultado, miren, ahora les digo otras cositas más. Si ustedes ven que se les presentan acá estos orificios por ahí, ustedes lo pueden dejar así, o cuando hagan otra mezcla, lo que hacen le pasan un poquito para taparlo, cemento, no adhesivo, eh, si quieren lo pueden pasar con adhesivo cementicio. Miren, les muestro, no se ha despegado, no se ha salido ninguna, está perfectamente todo bien en su lugar, y la perforación se la voy a hacer con destornillador. Miren, la base también muy importante. Bueno, ahora vamos a pasar al tema del cemento, que por fin di en la tecla, porque miren, he usado diferentes calidades de cemento. El rápido usé, bueno, para algunos trabajos va. No lo recomiendo mucho el rápido. Ahora después fui a otro ferretería tipo corralón, este, digo, voy a probar a ver en otro lado, a ver qué calidad me ofrecen, y por, este no es rápido, eh, pero por si no consiguen, es este, el Rápizén. Les conviene comprar la bolsa de 4 kilos. Cemento. Creo que es del albañil, algo así. Rápizén, muy bueno. La verdad que no voy a comprar mal, este, los otros. He comprado cemento blanco, y la verdad que lo tengo ahí, y, no sé, para algo lo voy a usar, pero, el cemento blanco no tiene muy buenos resultados. Voy a probar con esa marca, si hay cemento blanco, pero por ahora me estoy manejando con este. Bueno, miren, a mí, la verdad, el diseño es mío, no lo copié de nadie, así que, miren, bastante capacidad tiene, para una suculenta, y, bueno, qué más lindo que tener en casa, las cosas que uno hace. Bueno, esto por un lado. Otra cosa, este va a ser un portabelas, pero este tiene otro tipo de envase, es plástico duro. Este ya tenía el tajo, le digo para que, el tajo ya lo tenía. Al hacer la mezcla, yo le paso cinta ancha, y le hago la mezcla. Este lo voy a tener que ponerlo debajo de la canilla de agua caliente, para que se despegue, porque, bueno, hizo mucho calor estos días, eso también influye. Así que, bueno. Y este, me olvidé de comentarles, lo pueden sumergir en agua, lo pueden lijar acá, para que quede prolijo, y aún lo pueden poner debajo de la canilla. Y les había mostrado este, creo que es un invento mío, es una mezcla que hice, cuando hacen la mezcla, primero ponen la lata de atún, ya tiene perforaciones, y lo decoré con un estilo trencadilla, es para poner un cactus, este es para regalito. Este ya lo tenía hecho de antes, y el que hice el domingo, es este. Ahora le voy a hacer bien, ya tiene la marca de la perforación, pero bueno, hay que pasar un poquito el destornillador, y este también lo voy a decorar. Miren, qué lindo. Este es otro tipo, porta macetera, porta macetero, o para alguna otra cosa, puede ser para el jardín, el cemento, el vidrio espejo puede ir, tranquilamente al exterior, porque ustedes saben, que todos los tutores que yo hice, tienen vidrio espejo. Bueno, este está empastinado en blanco, que les había comentado, en el video anterior, y este también. Bueno, ahora vamos, con el tema de los tutores. Todavía sigo haciendo tutores, tengo pedidos también, de tutores, la verdad que, ha tenido un éxito. Bueno, les muestro, el tema, estos son, tutores Corelli, la verdad que son muy buenos, estos se van, aprovecho ahora a hacer, porque se van a ir a Parque Leloana, ahora, la semana que viene. Bueno, son chicos estos, no son de los largos. ¿Qué hago previamente? Este, en una hoja en blanco, ustedes agarran el tutor, ya sea círculo, mariposa, y bueno, y van marcando el contorno. Siempre, bueno, van a ver, que va a haber algún milímetro más. Bueno, marcan el contorno, y con lápiz, van marcando, el diseño, el diseño, primero ahí, en una hoja. Y a ustedes, si les parece, después lo borran, lo hacen cambios. Una vez que les gustó el diseño, con lápiz, con lápiz, porque no hace falta lijar, le hacen acá, la marcación, si quieren, o si no, directamente, este molde, este patrón, le sirve. Pero bueno, y después, van eligiendo, los diferentes paletas de colores, este, y bueno, va quedando de la forma que ustedes lo hayan diseñado. Ahora, no los estoy, no estoy usando pastina, estoy usando adhesivo cementicio, para cubrirlo, porque me parece que dan mejores resultados, al exterior. Si quieren, también, que hice el otro día, un tutor mandala, le puse adhesivo cementicio, y en la mezcla, le puse, este, acrílico negro, y quedó muy bien. Así que, la pastina, no viene muy buena. Me parece que da mejor resultado, el, el adhesivo cementicio. Y compré, en una ferretería, que viene la bolsa de dos kilos, este, después, si quieren, le paso la, la marca. Igual, ustedes, en los comentarios, me pueden preguntar, y yo les contesto. Me parece que va mucho mejor. La pastina, no, a la larga, saca mucho polvo, después los bordes, no quedan bien. Bueno, y este es otra mariposa, es otro diseño. También lo mismo, es esta. Y bueno, después ustedes los combinan, al gusto de ustedes. Ahí les muestro. Este es vidrio espejo, pero no en común, es de color negro. Bueno, y ahora, que estoy haciendo, otro tutor grande, que es un círculo, de 15 centímetros, de circunferencia, lo que hice previamente, en una hoja, es marcar el círculo. Y bueno, los que saben, construir bandanas, hay que tomar bien los cálculos, y bueno, este va a ser el diseño. Después, cuando los tengan medianamente empezados, se los muestro. Bueno, después, si quieren, la foto del diseño, se las paso, ¿eh? Porque yo no, generalmente, no me guardo nada. Ustedes saben, que ahí en el grupo, hay de todo. Hay gente que comparte, y hay otros que se guardan, y no comparten. Pero bueno, este no, no es acá la, este, no vamos a hacer un cuestionamiento. Yo no gano nada, con este guardarme. Lo que sí, bueno, el tema de la mandala, sí, hay, hay un, una explicación, pero no voy a ir ahora a explicarlo. No sé si me explico. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, y bueno, cualquier cosita me ponen en los comentarios alguna pregunta. Les comento que estoy chocha con esta maceta. Otra cosa, me olvidé de decirle, estos círculos, son de recortes de azulejo, que van quedando de trabajo, así que, ni se molesten en, en romper, en romper, o en empezar un azulejo. Guarden los recortes, guarden los recortes, y si tienen la plantilla, con los círculos, que yo les mostré, hace un tiempo, van seleccionando, diferentes tamaños, ¿eh? No tiren nada, porque los recortes sirven, por ejemplo, los recortes también para esto, que no es muy grande, recortes para esto, bueno, así que, espero que les haya sido de utilidad. Y otra cosita, a la hora de comprar azulejos, eso es muy importante, los azulejos, que ustedes vean, que los tengo acá, por eso me acordé, que tienen esto detrás, nunca les van a fallar, nunca, nunca, se los digo por experiencia, nunca, nunca les van a fallar, siempre van a salir buenos. Con este cuadriculado, trabajan varios proveedores, Víctor Azulejo, de Ramos Mejía, que tengo algunos, y este se lo compré, a la chica, Verónica Vitale, de Pehuajo, que le encargué otras cosas, este va a ir para una, lechuza, así que nunca, no se olviden, los que tienen esto, y después, los que yo les comenté, que compré en La Ferrere, en La Ferrere, por 50 pesos, son estos, este también es muy bueno, de San Lorenzo, muy bueno, a ver si tengo un verde acá, y otra cosita, cuando compren, eh, vi, Azulejo, que tengan esta falla, no es que sean de segunda, bueno, bueno, si, lo cobran de segunda, pero tienen esta falla, cómprenlos tranquilamente, siempre traten de tocarlo, bueno, si van personalmente, obvio, los de La Ferrere, los encontré por Mark Place, este, bueno, ustedes saben, que yo vivo en Casanova, así que, y bueno, así que tengan en cuenta, eh, bueno, el mosaico, que ya no está más en Morón, ahora está en Castelar, en Avenida Ceballos, tiene Azulejo Fantasía, 120 pesos, un poco caro, y los recortes, que tiene, recortes lisos, y recortes fantasía, 6.40, me pareció caro, pero si ustedes pueden comprar un poco, para darle un detalle, pero bueno, me parece que Víctor Azulejo, los tiene a 85, 87, y son de muy buena calidad, les puedo recomendar, y dentro, estamos hablando de la zona oeste, después tienen los, Azulejos Acuarela, este, también son buenos, pero bueno, en Mark Place, también vi que en San Antonio de Padua, tienen, pero bueno, yo no voy tan lejos, ahora no estoy yendo a Capital, pero después hay otro proveedor de Azulejos, que sobre todo tiene los vintage, que los tenía 30 pesos, sobre la calle Ecuador, Ecuador 696, pero por ahora, no lo voy a capital, porque no tengo ninguna diligencia, bueno, espero haberle sido útil, y bueno, después los que hagan trabajo, mándenme, compartan, así, después les voy a mostrar, cuando empiece el tutor, el tutor, con el diseño Mandala, porque es un círculo, ese mide 80 centímetros, y los que tengo ahora, para terminar, son todos de Tutor Scorelli, buena calidad, calidad y precio, también, este, bueno, y los envíos, bueno, ya pueden, o bien ir a buscarlo al correo, o que le llegue al domicilio, eso es indistinto, por ahí les conviene, entre varios, este, encargar, y no se les hace tan caro, bueno, me despido, buen miércoles, y nos vemos próximamente.